¡Waaaaaah! Soy el puto cochila, causa infarto, esparto ¡Mamame el pipe! ¡Mamame a todos chicos! Acá Maca TV, les vamos a ver el resto del mundo Pónganse como que comenzamos con una video de reacción Si, con una video de reacción Y tengo unos lentes homosexuales, pero no me importa No me importa porque el canal me deja Youtube no me deja, pero el canal si La familia Maca TV, no si, ustedes me dejan Y quería decirles una cosa Después de hablar de estos lentes homosexuales Que nada, que vamos a ver una video de reacción Que según, que es increíble, me la recomendó un amigo Y me dijo, mira Maca, tienes que verla Porque es que si cochila contra Este King Kong, y bueno nada, yo no sé Si estoy hablando solo, yo no sé nada Porque, como les digo, a veces capaz estoy hablando solo Porque me ha pasado que si, unas 2, 3, 4 veces Que la video de reacción es malísima Pero bueno, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada Entonces nada, que tal si Vamos al video Y si lo están viendo es porque pasó algo O porque fue épico, o porque me caí de la silla Y ahora estoy en el hospital, no lo sabemos Así que, por favor productor Mándanos al futuro, si Un poco emprendedor No hay play sin vaselina y comenzamos Ok, del friquismo Ok King Kong Venga, a ver ¡Qué crack! ¡Mierda! Para que sea serio Ya está, rachó Ya está, rachó ¡Woooh! ¡Mamame, el pipe! Ok Bueno, y ahora creo que hay ganas Digo, este Godzilla Claro Mierda, qué bola Que se va a extinguir ¡Woooh! ¡Woooh! No puedes raptar a la primera mujer que ves Eres muy lento, mi aliento ya te alcanzó Tú eres chimpante, exploté Yo Godzilla Fire Force Ok 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 Yo le voy a goxie Yo le voy a goxie Aquí en Gode es como que más arrecho Pero le voy a goxie Porque ser un king cuando puede ser un gol ¡Woooh! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Se parece mucho a Epic Rap Battle of the History Pero entonces, ¿por qué? ¡Qué brutal! Bueno chicos, el video lo voy a sacar De verdad que duró poco Pero me gustó bastante De verdad que el video Fue algo satisfactorio Por así decirlo Fue como que Pero yo creo que ganó Godzilla No sé qué dicen ustedes O sea, en teoría me gusta más King Kong Porque no sé Como que el personaje me gusta más Pero Godzilla es como que Mira, ¿saben que te va a matar? Te va a destruir Y esa cosa de la vida No sé, ¿qué opinan ustedes? Déjenlo en la caja de comentarios Diría yo primero que King Kong Bueno, no sé Team Maka es el Team Godzilla Veamos el Team... Kongo Kongo Ah, sí, es Team Kongo Hashtag Team Kongo Kongo ¿Qué le iba a decir? Nada, si tienen otra video de reacción por allí Que me quieran recomendar Pueden hacerlo Otra cosa Este... ¿Qué les iba a decir? Ah, chicos Tengo una nueva serie en el canal Con estos lentes Por cierto Por eso me los puse Que les va a gustar Y no tienen idea Cuánto les va a gustar Solo que la estoy trabajando Va a ser una serie No sé si va a ser diaria Pero por lo menos Un episodio de la semana Va a ser brutal Se los digo En serio La idea que tengo es brutal ¿Brutal? Sí, brutal Nada, porque pensé que lo había dicho mal Entonces, nada Ya les de la noticia Ya les de todo Quiero que sepan Otra cosa Ah, por cierto Estoy trabajando en las preguntas y respuestas Les agarro así como si les estuviese agarrando el hombro Les digo Concha, en serio Discúlpenme Un besito aquí Guapos Tanto ustedes como ustedes Me lancé una de maduro No, sí, porque en serio O sea, ya que estoy aprovechando Hablando con ustedes No, vamos a aprovechar Coño Sí, salió Este... Coño, sí, o sea De verdad que Discúlpeme Pero he estado trabajando Tanto en videos diarios Como que ya Como que se me olvidan Las preguntas y respuestas Entonces voy a intentar Como que grabar Tres o cuatro preguntas al día Y ya por lo menos A la semana Tengo un pregunta y respuesta Pero no quiero asegurar Una fecha exacta Porque Es como que Este... Decirles una mentira O una verdad Porque es incierto No sé cuántas preguntas Tengo por allí No sé nada Porque quiero Responderlas como en tiempo real Así que nada Nada Son pequeñas noticias del canal Una serie nueva Que de verdad Estoy seguro Que le va a gustar Estoy seguro Y esas preguntas Ya no me voy a extender más No me voy a extender más Porque si no el video dura Que he sido dos años Y voy a estar hablando así Voy a salir un inicio Y hablamos con Maca Dentro de poco ¿Por qué no? Para hablar con ustedes Ya de estas cosas más íntimas Y decirles que tal Les pareció la serie nueva Al canal Así que posiblemente Spoiler alert Este salga después de eso Y bueno, nada Quiero que sepas Que Maca TV Te manda el saludo Más grande del mundo Que Maca TV los quiere bastante Y que Maca TV Les manda el saludo A Gabriel Blanco Porque compartió el último video El de la teoría de Peach Pero que estaba brutal A mí me encantó esa teoría Por ahí viene la teoría De dónde está el guapo Por ahí viene Por ahí viene Así que bueno, nada Maca TV Les manda el saludo Más grande del mundo Los quiero bastante Chau Que brutal Que ya están creando La canción está brutal No sé si vaya a haber copyright Si escuchan mi voz sexy Es porque hay copyright Que tú estás por mí Y que estás por mí Y que no eres Y que me gusta Pues bien